Del 7 al 9 de diciembre, coincidiendo con la celebración del puente festivo, nuestra localidad acogerá la segunda feria gastronómica Saborea Manilva. A lo largo de todo el fin de semana se han programado un sinfín de actividades a las que acompañará un mercado de productos de la tierra que podrán ser adquiridos por quienes lo deseen. Los días 7, 8 y 9 de diciembre, en la plaza de la Vendimia Manilva se celebrará Saborea Manilva, así lo ha anunciado el concejal de Agricultura y Turismo, Diego Urieta. El programa para estas tres jornadas es muy variado, teniendo como referencia la calidad de los productos que tenemos en nuestra tierra. La inauguración y apertura de la feria se llevará a cabo a las 7 de la tarde del viernes, en la que también se procederá al encendido navideño. A las 8 de la tarde en el Cibima se celebrará la apertura de la exposición fotográfica del Taller de Empleo de Vitivinicultura, y una hora más tarde, a las 9 de la noche, tendrá lugar una zambomba navideña a cargo de Marisol Jiménez y su grupo. El sábado 8 de diciembre se llevará a cabo la apertura de stand a las 10 de la mañana. A las 11 y cuarto se realizará, con todos los interesados, una visita guiada por el Centro de Interpretación, donde podrán conocer el museo y la bodega. A las 11 y media se inicia el decimoprimer concurso del vino de Manilva. A las 12 del mediodía habrá varias catas guiadas con los tres mejores premios de sabor a Málaga, donde degustarán vinos, quesos y aceites. A las 2 de la tarde se ofrece a los presentes una tradicional caldereta, y media hora después se leerá el acta del jurado y entrega de premios. A las 5 de la tarde seguirá la programación de la Feria Gastronómica, con la función teatral Love to Shore, a cargo de la Escuela Municipal de Teatro de Manilva. A las 17.30 horas se volverá a realizar una nueva visita guiada por el Museo y Bodega del Cibima, aunque esta vez se realizará en inglés. A las 8 de la tarde dará comienzo la actuación del Grupo Velada, para animar a todos los presentes. Y a las 9 y media de la noche se realizará el sorteo de un viaje para dos personas, con los gastos pagados. Y al domingo 9 de diciembre, la apertura de stand se realizará a las 10 de la mañana. A las 11 habrá un taller de elaboración de quesos de la fábrica casareña Sierra Crestellina. A las 12.30 de la tarde volverán las visitas guiadas por el Cibima en esta ocasión en inglés. A la 1 de la tarde actuarán diferentes parrandas locales y provinciales, para dar paso a partir de las 2 de la tarde a la degustación de una paella. A las 2 y media actuará un grupo de música rociera proveniente de Algatocín, que dará paso a las 4 y media de la tarde a los grupos de parrandas provinciales y locales, que nos deleitarán con sus cánticos navideños. A las 5 de la tarde comenzará la recepción de platos para el concurso de repostería, cuya entrega de premio está prevista a las 6 y media. Antes de que esto ocurra, quienes lo deseen podrán recorrer el Cibima en una nueva visita guiada en español. Por último, a las 7 de la tarde se realizará la clausura de la Feria de Gastronomía, con la actuación del Grupo de Verdiales. Además, de todas las actividades previstas durante el fin de semana, encontraremos mercado gastronómico, así como 20 degustación de productos tradicionales de la gastronomía local y comarcal. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y el propio Edil Diego Urieta, invitan a toda la población manilveña y a las personas de otras localidades a disfrutar de estas jornadas que se han convertido en todo un referente.